En estos días pasados saliendo de la capilla, una señora que quizás está aquí en la capilla, me dijo que en una semana, en la misma semana, su esposo la divorció sin que ella supiera. Metió todos los papeles y se enteró por un hijo que la había divorciado. Y esa misma semana, su hija de 19 años se fue con el novio. Y yo estaba pensando que esa muchachita de 19 años se enamoró del novio. Y no se enamoró así de repente como lo vio y ya. Han de haber tenido una mirada mutua y se hablaron con los ojos y después se hablaron y platicaron. Y fue creciendo ese enamoramiento. Igual que esta señora, seguro, cuando se casó con el hombre que la divorció, empezó a amarlo y dejó todo. Y no fue un día tampoco que él decidió divorciarse. Y así pasó con San Mateo y con los apóstoles. ¿Ustedes creen que pasó? Jesús vio a Mateo y le dijo, sígueme. Y él que estaba recogiendo dinero, y él tenía mucho dinero, y lo dejó todo. Nada más así un día. No, yo leí la vida de un santo que contaba, pues que Mateo seguía a Jesús y se escondía en las multitudes para escucharlo. Y le daba dinero a un niño para que le llevara a Jesús y lo usara para sus limosnas. Y Jesús sabía todo eso. Y fue creciendo esa unión, esa intimidad, ese amor entre Jesús y Mateo. Y un día le dijo que lo siguiera. Y se puso muy contento porque es lo que él quería. Pero también se divorció y lo traicionó. Y esa traición de Mateo, como la de todos los apóstoles, tampoco vino en un momento. Tenían dudas. Y uno tenía muchas, muchas dudas. Y se divorció y lo dejó y fue Judas. Y Judas no traicionó a Jesús de repente. Fue acumulando pecados y envidias y soberbias y robos hasta que llegó el momento. Pero Mateo tenía un verdadero amor a Jesús. Y lo dejó un momento, tres días, por su debilidad. Y tenemos que pensar nosotros que así pasa. Y esa muchachita de 19 años quizá vuelva porque si no cultiva ese amor por el novio, pues va a pasar como con su mamá. Que va a llegar un día que el divorcio llegue poco a poco. Y es muy triste ver que esa intimidad que hay entre Jesucristo y San Mateo existe en cada uno de nosotros porque dice San Pablo en la primera lectura de hoy que a todos dio la gracia, Dios, en proporción a su necesidad, a su misión. Y llamó a profetas y apóstoles y confesores y una misión. Pero es lo mismo, es la misma relación. Jesucristo es el esposo y nosotros somos la esposa de la iglesia. Y él es el que hace todo. Él toma la iniciativa y nos seduce y nos llama, como lo hizo con San Mateo. Y él está contando aquí en este su evangelio, ese momento que nunca olvidó. Lo quería tanto y lo dejó todo que, pues tuvo una celebración. Y no pasa solamente de esa manera o con gente madura que ha vivido, que ha conseguido lo que quiso en su vida, un negocio, un trabajo, una mesa, una casa. También pasa con los niños y con los jóvenes. Y Jesucristo los llama. Desde los siete, ocho años empiezan a pensar en el sacerdocio. Y ese pensamiento va creciendo y esa gracia, no por ellos, sino por Cristo. Él toma la iniciativa, él lo hace porque él es el que llama. Los demás escuchamos, cada uno en nuestra vocación. Y es muy triste ver que cuando llega un joven, un muchacho, y decide seguir a Jesucristo y dejar todo, viene el primer obstáculo. El divorcio que provocan los papás. Tú no te puedes casar con Cristo. Estás muy joven. Tienes primero que tener novias. Tienes que experimentar la vida. Tienes que ir a la universidad. Tienes que pecar. Y después, si todavía quieres, vas a seguirlo. ¿Y cómo lo vas a seguir? ¿Y por qué estos jóvenes escuchan a los papás y les hacen caso si ya tienen 18, 19, 20 años? ¿Por qué esta muchachita no escuchó a sus papás y se escapó y se fue con el novio? ¿Por qué lo amaba? ¿Aman a Cristo, esta juventud? ¿Y ayudan a los papás a amar a Cristo? Muchas veces no. Y sin el apoyo de ese amor, ¿cómo van a seguir a Jesucristo y dejar a todo? Necesitan que los ayuden. Están muy jóvenes que les digan que sí, que es un buen esposo, que vale la pena dejar la mesa y dejar todo y celebrar con una buena comida ese desposorio que empieza con la vocación sacerdotal. Y hoy que estamos celebrando un apóstol, tenemos que pedir mucho por las vocaciones y mucho por las familias, sobre todo por los papás y luego por las mamás, porque el primer obstáculo para la vocación sacerdotal son los papás. Después las mamás y después, pues quién sabe, el mundo, el demonio, tantas cosas. Y hay que pedir mucho porque cada vez hay menos Mateos amesiguiendo a Jesucristo para dejar todo. Pero sí los hay y los va a haber más si hacemos lo que nos dijo Jesucristo. Orar por las vocaciones. Pidan por los trabajadores de la mies, que es mucha y poco los trabajadores, y cada día menos. Y la Santísima Virgen que entiende todo esto, que nos ayude todos los días a pedir por las vocaciones que se una a nuestra oración después de la misa, para que de verdad esa oración traiga muchas vocaciones a la iglesia y podemos seguir uniéndonos a Cristo en la Eucaristía como se unen dos esposos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!